Hoy empezamos la cuaresma y empezamos con un día llamado miércoles de ceniza. ¿Pero por qué miércoles y por qué de ceniza? Miércoles porque son 40 días antes de Pascua. No se cuentan los domingos y por eso se cuentan 40 días y callen miércoles. Se dice de ceniza porque nos ponemos un signo en la frente regularmente con ceniza. Esta ceniza viene de las palmas del domingo de Ramos que se queman al siguiente año. Esa es la ceniza que nos ponen en la frente. ¿Pero por qué ceniza? Nos recuerda al profeta Jonás. Jonás fue llamado por Dios y Dios le dice que vaya al Nínive a predicar. La gente antes no tenía camiones de basura como nosotros ahorita los tenemos que pasan por nuestras casas y recogen la basura. Sino que tenían los basureros fuera de la ciudad. Quemaban la basura y solo quedaban las cenizas. La gente cuando quería arrepentirse de algo, decir que algo había hecho mal, se ponía ceniza en la cabeza. Y se llenaba de ceniza el cuerpo y se vestía de ropa áspera. Hacían penitencia durante algún tiempo. La gente de Nínive al convertirse, al creer en el profeta Jonás, se llena de ceniza la cabeza y se viste con ropa áspera. Y hace ayuno durante 40 días. También nos recuerda a los 40 días que Jesús va al desierto y es tentado. Por eso es tan importante los propósitos que podamos hacer en esta cuaresma. Los propósitos que hagamos no quiere decir que sea algo nada más para cambiar durante 40 días. Es algo que nos fortalece el alma, nos hace más fuertes. Si yo prometo, por ejemplo, no ver televisión, no quiere decir nada más que voy a estar quejándome de no ver televisión. Más bien quiere decir que al no ver televisión voy a hacer un momento de recogimiento. Voy a pensar en lo que puedo hacer o voy a aprovechar ese tiempo para hacer algo mejor. Los propósitos de cuaresma nos sirven para hacer que nuestra alma sea más fuerte. Para que cuando vengan tentaciones más fuertes nosotros podamos decir que sí a nuestro Señor. Nuestro Señor nos llama, nuestro Señor nos busca y quiere que estemos preparados para esta Pascua que es precisamente nacer con el de nuevo, con nacer al nuevo yo que es en Cristo. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar. Yo soy Gisela y recuerda que lo mejor está por llegar.